Este mes de mayo es el mes para tomar conciencia sobre el cáncer de piel, sobre los peligros que supone tomar el sol de manera excesiva y sin protección, así como el uso de camas bronceadoras. Sí, de hecho estas camas bronceadoras están siendo cuestionadas, son motivo de discusión por parte de la FDA que está proponiendo algunas limitaciones para usarlas. Adrianita Navarro está aquí con nosotros. Te tuestan por fuera y por dentro al parecer también, ¿no? Exactamente, por dentro y por fuera y vuelven a estar otra vez en tela de juicio. Y es que la FDA ha regulado el uso de las camas bronceadoras por más de 30 años, pero ahora están proponiendo una limitación muy específica, que los menores de 18 años no las usen, ya que está comprobado que aumentan el riesgo de cáncer de piel hasta en un 75% y que los daños comienzan a temprana edad. La Agencia de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos ha señalado por primera vez que las camas de bronceado y lámparas de sol no deberían ser usadas por personas menores de 18 años. Es más, la FDA desea que se coloque esa advertencia en folletos, catálogos y en los sitios de Internet que promueven el bronceado en cámaras bajo techo. También proponen que los fabricantes cumplan con ciertos requisitos de seguridad y diseño que incluirían alarmas de tiempo de uso y el nivel de radiación emitida. Me parece muy importante tener este tipo de avisos especialmente para los adolescentes que no tienen conciencia con este tipo de riesgo, para que por lo menos caigan en cuenta de todos los peligros que hay con respecto a esta exposición solar. La acción del gobierno tiene por objeto reducir los casos de melanoma, que es el tipo más mortífero del cáncer de piel y que ha estado en ascenso en los últimos 30 años. Aproximadamente unos 2.3 millones de adolescentes estadounidenses se broncean en cámaras bajo techo y el melanoma se ha convertido en el segundo tipo de cáncer más frecuente entre los jóvenes, según informó la Agencia de Dermatología de Estados Unidos. Desde 1979 el cáncer de la piel, especialmente la melanoma, ha subido en frecuencia un 2% cada año. Investigaciones recientes han demostrado que el riesgo de melanoma es 75% más alto entre las personas que están expuestas a la radiación ultravioleta del bronceado bajo techo. Aunque la mayoría de los casos se diagnostican en las personas mayores de 40 años, el mal está vinculado con la exposición a la luz del sol o a este tipo de radiaciones a tempranedad. También tenemos otros daños como las manchas, las arrugas también. El 90% de las arrugas en los seres humanos vienen causadas por la exposición solar. Grupos de médicos llevan intentando desde hace años que se tomen medidas en cuanto a las camas bronceadoras. Y todo parece indicar que por fin se les va a tener en cuenta. Bueno, y un estudio realizado a principios de año en salones de bronceado estableció que un gran porcentaje de ellos aceptaba niños entre 10 y 12 años sin autorización de sus padres. Así que, señores, a tener mucho cuidado con los niños y adolescentes. Ahora seguimos con más noticias.